Cuando te mandan por el garrafón Todo pendejo, amigo Los garrafones El temblorito El temblorito No, ya me valió mal Cuando compras un elote ¿No un elote? ¿En palo o sin palo? Sin elote Cuando andas en el Walmart Amigos, estoy aquí en el Walmart y la primera persona que voltee la voy a besar Ay, señora, la caché La caché, señora, beseme Cuando quieres que te anexen Mamá, anéxame, soy adicto a las culeras Mamá, anéxame, soy adicta al perreo Anéxame, soy adicta al pito Ah, caray Eso sí me interesa Cuando se te antoja un chándwich Santi, ¿no se te antoja un sándwich así con toda su verdurita y todo? No, y se me antoja con una alguna Cuando sientes una vibración No, amor, ya Ay, se sintió la vibración Uy, acala, huele tu pelo No huele ¿Qué es eso? Cuando le compras una nieve a tu morra Un seisito para mí Y una nieve para mi vieja para que no se enoje ¡A la verga! Cuando te subes al toro loco Cuando te ambientas en la fiesta Cuando tu novia te pide un favor Y grítame algo bonito Te quiero coger Mentalidad de tiburón Un consejo millonario O que te regales cien pesos Un consejo millonario Jamás rechaces cien pesos Cuando pides una cheve ¿Quieres una? Sí, dame una, dame una Cuando te avientas un clavadazo Verga Caiganle a la alberca, plebes Caiganle a la alberca, hira A su perra madre Está buena la profundidad, eh Cuando te invitan a Culiacán Ey, güey, vamos pa' Culiacán No, güey, está bien peligroso por allá Cuando preguntas la hora ¿Qué hora es, güey? ¿Qué hora es? Faltan 10 ¿Para qué? Para la... Para que se abran a la verga Cuando te acuerdas de tu ex Señor, usted se parece mucho a mi novia Ah, caray ¿Es que me puede dar un beso para recordar sus besos? No, ¿qué pasó? Ah, ¿cómo cree? Cuando quieren que enseñes el tilín Ay, tontita ¿Cómo que quieres que te enseñe el tilín? Pues sí, ese niño no vive conmigo, tontita Creo que él es chilango Yo soy de Sinaloa Tontita Cuando tu mamá es muy seria Mira Mira No te metas conmigo Porque te la vas a ver Si me sigue arretando el... Nada, te la voy a meter No te metes en la chamba Ni Flash era tan rápido Ingeniero, sí señor, ya todo está listo La fachada la tenemos terminada La tenemos pintada Lo que es... Lo que es en chape Ya lo estamos terminando Estamos bien Ya estamos terminando todo Cuando te encuentras Alvisito Comunica No manches Luisito Comunica y Ari de grandes Ay, mira Les encontramos su doble Cuando te pones a jalar ¿Qué güey? ¿Esa herramienta para qué sirve o qué? ¿Esta? Sí güey ¿Qué pedo güey? Miren mijo Si ustedes están a usar esta herramienta Me pagan mil dólares la hora Mi mamá Mil dólares la hora a mí Espera Tú en las clases en línea Pues también es por el proceso de inyección ¿Verdad? Inicia con un llenado en la tolva ¿Están de acuerdo? Con el pinche tolva Este micrófono prendido Sí, ya ubicaron el pinche tolva ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Las mamás de mi país No se va a mover tantito lo blanco Se va a caer toda la p*** de pintura al piso Se mueve mamá, ya Haz las cosas bien o no las hagas Cuando te pones gel Cuando andas todo tranquilo, todo normal Estamos aquí bien tranquilos Viendo la contaminación Todo tranquilo, todo normal Hasta que te das cuenta que aquí hay un hijo de su p*** de madre Que te puede tragar en cualquier momento Chicas, ya ven que se puso de moda Un filtro que se ponen así como que dos bolotas aquí En los ojos como con aumento Y la gente de que, ay, sigue tierno Y que no sé qué Y a mí no me parece tierno A mí no me parece tierno Porque la verdad soy yo Soy yo cuando me tengo que poner ¿Dónde están estos? Por eso no te invitan a las fiestas Cuando quieres ser futbolista ¿Tú qué traes amor? ¿Qué andas viendo eso? Pinche tronco Cinejuegas Reporteros chingones Como podemos ver Increíblemente Reportaje de Noticieros Televisa Una joven Increíblemente alcoholizada Está de fondo Las imágenes Televisa Deportes Estamos captándole en vivo Lo que pasó Mientras Guadalajara descansaba Con imágenes de Juan Carlos Marcelín Noticieros Televisa Ey, razón Esperemos les haya gustado mucho este video Síganos en nuestras redes sociales Que están apareciendo ¿En dónde voy voy? Aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien Y bye